Con la entrega de Distinciones a los Ginenses del Año, Ginés celebró este miércoles el Día de Andalucía, un emotivo acto que llenó el Teatro El Tronío para celebrar juntos el Día de Todos los Andaluces. La cita comenzó con la interpretación de los temas Sé que me sigues queriendo y esclava de tu amor, a cargo de la conocida cantante Cintia Merino, quien estuvo acompañada al piano por Francisco Carmona. A continuación, Carmen Mora daba la bienvenida a los asistentes y presentaba a los homenajeados que hicieron su entrada en el escenario entre los aplausos de todos los presentes. Durante su intervención, el alcalde Romualdo Garrido hizo hincapié en los muchos y destacados valores que atesora el pueblo andaluz agradeciendo su labor a todos los homenajeados hacia los que tuvo palabras de especial cariño y admiración. Después y tras la proyección de una serie de vídeos que repasaban sus trayectorias, tenía lugar la entrega de los honores y distinciones a los ginenses del año, unos homenajes con los que desde el ayuntamiento se quiere reconocer una vez más la labor destacada de determinados vecinos y colectivos locales. En esta ocasión los homenajeados fueron el imaginero Francisco Berlanga de Ávila en la modalidad de cultura a Villas Artes, Carlota Vega Mora en educación Jesús Garrido Toro por su trayectoria musical, Rafael Romero García por su trayectoria profesional, la carrera de Aljarafe Grupo Empresa Renault Sevilla en la categoría de deporte, Javier Leñero Cuesto en el apartado de cooperación internacional, la pastoral de la salud por su compromiso social, Domingo Cabrera Melo por toda una vida dedicada al deporte y joyería Dácil David Rodríguez López y autocuela Ginés Miguel Rodríguez Ortega, ambas al mérito empresarial. Cintia Merino puso voz después a los temas en el punto de partida y que no daría yo, tras lo que a modo de cierre la propia cantante interpretó el himno de Andalucía con Francisco Caramón al piano y el homenajeado Jesús Garrido al contrabajo. Con los sones del himno de España de la mano también de Francisco Caramón y Jesús Garrido se ponía el punto y final al 28 de febrero en Ginés una cita llena de emociones con la que la localidad volvía a celebrar como merece el Día de Todos los Andaluces.